al querido Gustavito Acá te traje el verdadero Tu anillo pa' que muevan, no bailes Como te digo, acá te traje Se armó la fiesta, sabelo Si ñale con la piel, ñale con la tanzuelo Y como si me sienten clarito Baile, baile Eso, eso Acá te traje el verdadero sonido Pa' que muevan, no bailes como te digo Acá te traje Se armó la fiesta, sabelo Si ñale con la piel, ñale con la tanzuelo Como suena ese tecladito A ver, el grito para mi amigo Jesús Para Kevin, demarcando cumbia Para Loci Y para Mecha Music Vamos negra, levántate Vamos para el baile Y ponete cualquier pantalón Porque el que te queda Bien apretadito Y te levanta el culito Deja ese bajón Vamos negra, levántate Vamos para el baile Y nos fumamos Algo pa' volar O sino una cerveza Bien helada Dígame la negrita Vamos a cumbiar Estamos llegando al baile Un par de cosas encima Y cuando suena la cumbia Todos gritan Ay, como se menea Esa mina Esa mina ¡Eso, eso! ¡Bueno! Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Agradecer a la gente de Armagedón A la gente de Pudahuel ¡Gustavito!